Hola, buenas noches. Bienvenidos a los vecinos del partido de Maipú y a los seguidores por las redes sociales y la web. Aquí comienza Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. El ciclo Maipú en concierto con conciertos de música popular financiados por el municipio han llegado a su final. Con la magnífica presentación de la cantora criolla Lorena Astudillo, fue aplaudida de pie por todos los presentes que se fueron maravillados con su música. Hoy los invitamos a disfrutar de un especial con su música. La lluvia no pregunta cómo caer. Dice cuestión el viento cuánto sopla y una colondrina se negará. Al final del verano cruzar el mar, las mariposas visten con esplendor, sin debatir conceptos con el color. No existe ideología en el florecer y la melancolía de atardecer. Que no, que sí, que no sé bien, a dónde iré tan libre soy. Mejor voy siguiendo a mis pies por la huella tibia que deja el sol. Que te quiero bien, me interesa igual y se vuelve el mundo mejor lugar. Puedo decidir, no me quedo atrás, aunque insuste tanto mi libertad. Cada lucero enciende la oscuridad, la luna se derrama hechizando el mar. La madruna teje la claridad, mientras las crías llegan sin esperanza. Cada pregunta al cielo sin responder, va alimentando a menos de eternidad. Qué cosa es chiquitita la humanidad. Que no, que sí, que no sé bien, a dónde iré tan libre soy. Mejor voy siguiendo a mis pies por la huella tibia que deja el sol. Que te quiero bien, me interesa igual y se vuelve el mundo mejor lugar. Puedo decidir, no me quedo atrás, aunque insuste tanto mi libertad. Rai, 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 rai. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En las armas, martes y viernes de 13 a 19. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes de 8 a 12. Vamos por una ciudad más limpia. Entre todos, podemos lograrlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y su vasto repertorio, conformado por grandes clásicos del folclore argentino y latinoamericano, con impecables arreglos, maravilló al público presente. A ver... Me topé con una bruja y al despertar, me he encontrado con mi suegra y se va a quedar. Solo cuando... Solo cuando... Me he encontrado con mi suegra y se va a quedar. Me he encontrado con mi suegra y se va a quedar. Solo cuando... Solo cuando... Me he encontrado con mi suegra y se va a quedar. Me he encontrado con mi suegra y se va a quedar. Me he encontrado con mi suegra y se va a quedar. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 el ojo, yo me llamo el distraído, que yo me quema el antojo, que el diablo me dio un consejo, que yo no puedo seguir, búscate a la vieja, o viejo, solo así podrás vivir. Pobrecito el carnaval, la vida le da malzano, siempre sonido y un papal, tranquila, torrisa y llanto, siempre sonido y un papal, tranquila, torrisa y llanto, tranquila, torrisa y llanto, tranquila, torrisa y llanto. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.